¡Suscríbete! Esas son unas cosas que ocurrieron Pero les voy a contar un poquito después Aquí está Millie conmigo Mira, súbete Millie, saludan Hace mucho que no nos saludan Y es que obviamente aquí estoy Porque yo soy su humana de repuesto Cuando mi mamá no está Entonces mi mamá no está Entonces aquí está con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy es una intro muy rápida Según yo, ya va casi un minuto Porque hoy les traigo una recopilación De todas las historias que he subido A otras plataformas, TikTok O Facebook más que nada Ahí es donde estoy subiendo diario Como videos cortitos Por si me quieren seguir por allá Aquí van a estar apareciendo en mis redes Tengo Facebook, Instagram, TikTok y X Pero les digo, muy activa Diario, público, historias Obviamente diferentes a las que ustedes han visto por aquí Y demás en Facebook y en TikTok ¿Ok? Entonces hoy les traigo una recopilación Para todas las personas que no las han visto Para las personas que no tengan estas plataformas Y seguramente este video durará bastante Así que tráiganse algo de comer Algo de tomar Para que lo escuchen La vez pasada que hice una recopilación Tardó yo creo que unos Que serán 45 minutos Y esta vez son más Y son más largas Entonces, bueno Más o menos por ahí vamos a andar como en la hora Yo creo Pero bueno Entonces los dejo con esta recopilación Espero que les guste Y esperen pronto Lo que ha pasado con Susy Les mando muchos besos Adelante Esta casa que ustedes ven aquí Fue declarada legalmente embrujada Esta casa se encuentra en Nueva York Y fue declarada legalmente embrujada Desde los años 1980 Llamada también la casa Ackley Por sus antiguos dueños Que llegaron a vivir aquí en 1960 Y en 1980 la pusieron a la venta Pero ¿Qué pasó en todos esos 20 años? La primera bandera roja Que debieron haber visto Helen y George Ackley Fue que cuando llegaron aquí Ya a mudarse Los vecinos le dijeron Oye, ¿Sabías que acabas de comprar una casa embrujada? O no tenías idea Evidentemente ellos no tenían idea Entonces se mudaron a esta casa muy bonita George, Helen y sus cuatro hijos No tardaron mucho en darse cuenta De qué estaban hablando sus vecinos Ya que George, el papá de la familia Lo primero que vio fue unos pies Que traían unos mocasines caminando Pero no tenían el demás cuerpo Vio como estas piernas Estaban subiendo las escaleras Entonces sube para ver quién era Y pues evidentemente no había nadie Helen, que era la esposa Decía que no nada más había un espíritu ahí Sino que había bastantes Ella decía que los espíritus Que estaban en su casa Y que no nada más los veía Sino que interactuaba con ellos Eran personas que habían perdido la vida En la guerra revolucionaria Y como se dio cuenta Por las vestiduras que traían los espíritus Pero no nada más quedó En ellos dos las experiencias Sino que la mayor de sus hijas Llamada Cintia La despertaban por las noches Porque como que le sacudían la cama Es decir que ella ya estaba dormida Sentía como la cama empezaba a temblar Y ella se despertaba Y veía que no había nadie Esto le ocurrió por mucho tiempo Hasta que a Cintia se le ocurrió Pedirles amablemente A los espíritus que la dejaran dormir Al parecer sí funcionó Y es por esto que la familia Convivía con estos espíritus alegremente Porque decían que no eran como malos Más bien eran amistosos Incluso ya los consideraban parte de su familia Entonces con todas estas experiencias Que estaba teniendo la familia Helen decide hacer un artículo público Contando todo lo que estaba pasando en esta casa Se publicó Fue un éxito Y muchas personas estaban curiosas De ver si en realidad sí pasaban cosas extrañas En esta casa Entonces pasa el tiempo Y en 1980 La familia decide poner la casa a la venta En realidad la casa es muy bonita y muy grande Entonces no tardó mucho en llegar un comprador Esa persona que quería comprar la casa Se llamaba Jeffrey Junto con su esposa Patricia Hacen un contrato Y Jeffrey y Patricia Le dan un adelanto de la casa a la familia La familia que vivió aquí dijo Pues qué padre Ya vendimos la casa Pero no contaban Con que Jeffrey y Patricia Los iban a demandar Porque en ninguna parte del contrato Les especificaron Que esta casa estaba embrujada ¿Y cómo se dieron cuenta? Ellos al dar el adelanto Se ponen a investigar un poco Sobre la zona Sobre la casa Y es ahí donde les sale El artículo Que escribió Helen Unos años atrás Entonces Esta demanda Sí procedió Se llevó a los juzgados Y Jeffrey y Patricia Ganaron Por lo cual Esta casa se declaró Legalmente embrujada Ganaron No nada más por la razón De que estaba embrujada Y no les dijeron Sino que Pues ya saben Cosas del mercado Como que habían devaluado La propiedad Diciendo eso Etcétera El caso es que ganaron Y la casa se declaró Legalmente embrujada Y ya no la compraron Y aquí fue La palabra de uno Contra la palabra del otro Porque Jeffrey decía Tú nunca me dijiste Que la casa estaba embrujada Que se parecían fantasmas Que les pasaba tal y tal Y Helen les decía Sí es que yo Pues bueno No lo puse en el contrato Pero les dije Oigan Les pasan cosas Aquí en la casa Y demás Ellos aseguraban que no Helen que sí Pero pues perdieron Tiempo después De que esta demanda Ya se resuelve La casa se vuelve A poner a la venta Y pues llegó Un comprador Y ahora sí la quiso Con Toy Fantasmas A partir de ese momento Esta casa Ha tenido muchos dueños Como que no duran Mucho con ella Y a pesar de que Estos nuevos dueños No han dicho nada De que les haya pasado Cosas raras en la casa No creen que sea Coincidencia Que compren una casa Y a los dos años Ya la quieran vender Llega el siguiente comprador Dura tres años Y ya la quiere vender Y así Aunque he de decirles Que desde que pasó La demanda A que llegó El nuevo comprador Pasaron como Veinte años En veinte años Nadie quiso Comprar esta casa Actualmente La casa Está a la venta Justo ahora Por casi dos millones De dólares Así que si ustedes Quieren comprarla Y ver si pasa algo Pues están abiertos A ofertas Esta es la historia De dos hermanos Oscar De diez años Y Sara De doce años Su vida era normal En una casa Normal Y los dos hermanos Se llevaban muy bien Por lo cual Se la pasaban jugando A la pelota En el patio De su casa Jugaban ellos dos Pero también Tenían otro amiguito Llamado Rolando Con el que jugaban mucho Hasta que Llegó un día Donde Rolando Le pegó a Sara Y Sara llegó llorando Con su mamá Diciéndole que Ronaldo Le había pegado Por lo cual Su mamá Decide salir Como a hacer el reclamo Y va con los vecinos A preguntar Oigan Ustedes son los papás De Rolando Porque le pegó a Sara Y resulta ser Que nadie Conocía A ese tal Rolando Decidió ya no moverle Mucho a este tema Y hasta ahí quedó En otra ocasión La señora Ya estaba dormida Porque eran Aproximadamente A las 2 de la mañana Y escucha ruidos Que vienen del patio Por lo cual Se levanta Se asoma por la ventana Y se da cuenta Que sus hijos Oscar y Sara Están jugando A la pelota Y para su sorpresa Cuando pone atención Se da cuenta De que Si sus hijos Aventaban la pelota La pelota Se regresaba Sola Como si otro niño La estuviera devolviendo Pero en el patio No había nadie Más que sus dos hijos Cuando la señora Les estaba hablando Y diciéndoles Ya métanse Que están haciendo Hasta ahora en el patio Se escucha otra voz Que no era de sus hijos Diciéndoles No se pueden ir Sara Se acerca a la ventana Donde estaba su mamá Y le dice Mamá Rolando Le está pegando A Oscar Entonces sale la mamá Hacia el patio Y nada más Encuentra a Sara Porque Oscar Ya no estaba Por ningún lado Lo buscó Por todos lados Salió hasta la calle Era como si La tierra Se le hubiera tragado Simplemente No lo vio más Ella decide Ir a la policía Y las autoridades Toman este caso Como que Se robaron A Oscar Pasó una semana Y los policías No sabían Absolutamente de nada No tenían Ni una sola pista Por lo cual Se dio por cerrado El caso Y su mamá Tampoco podía demostrar Lo que estaba diciendo No tenía ni una sola prueba Más que su palabra Y la de Sara Pasó un poco de tiempo Y la señora Se encontraba en su casa Lavando los trastes Pensando en toda esta situación Cuando se da cuenta Que hay dos sombras Que están cruzando el patio Y estas sombras Se dirigían Como a meterse Abajo del lavadero Y no solo eso Sino que También se escuchaba Una voz Como si fuera Un eco Llamándole A su hija Sara Unas semanas después De estar soportando Todo esto La señora decide Invitar a su hermano A su casa Y ya que estaba ahí En su casa Le platica toda la situación Por todo lo que ha estado pasando E incluso también Le dijo Lo de las sombras del patio Por lo cual Su hermano Para ayudarla Sale al patio Se dirige al lavadero Y le dice Me parece que la tierra De aquí abajo Está floja Como si lo hubieran movido Hace poco Y también le propuso Que levantaran la tierra Para ver Si había algo Ahí enterrado La señora Acepta Por lo cual Su hermano Va por una pala Y empieza Poco a poco A sacar la tierra Ellos estaban Con una ansiedad Porque algo Les decía Que si había algo Ahí abajo Llega el momento En el que La señora Ve como su hermano Da unos pasos Hacia atrás Se cubre la boca Y se queda callado Cuando ella se acerca Ve que su hermano Estaba con una expresión De terror Voltea a ver Hacia la tierra Y descubren Que ahí Había huesos Huesos como de niño Un niño Que no tenía vida Desde hace mucho tiempo Y este niño Era Rolando Con el que sus hijos Jugaban Pero eso no era todo Ya que Al lado de este cuerpo Había otro No con tanta descomposición Como el de Rolando Y sí Era de su hijo Oscar El que creen Que Rolando Se lo llevó Para seguir jugando En el más allá En el eterno vacío De la muerte Y ahora se explican Por qué también Llamaban a Sara Porque querían Que Sara Se uniera A ellos dos Esta es una leyenda Conocida como El niño Debajo del lavadero Publicada hace ya Bastantes años Unos 10 aproximadamente Y tú ya la habías Escuchado Cuéntame en los comentarios Hoy vamos a analizar El video que les tengo Aquí en la parte de atrás Nada más que Bueno este video Está en inglés Entonces les voy a dar Un poco de contexto Para que entiendan Qué es lo que está pasando En este video Y por qué se está grabando Este globo La persona que tomó Este video Aquí está su arroba Trabaja siendo intendente En esta escuela Justamente aquí Está señalando Que esta escuela Está hecha Sobre un cementerio Antiguo Y aquí está como que Lo que era el terreno Antes También comenta Que otros intendentes Ya habían comentado Que en esta escuela Pasan cosas raras Pero que A él nunca le había pasado nada Entonces como que Él no creía mucho Hasta que le comenzó A pasar esto Del video Como ya vimos Él está grabando Que está completamente solo Y enseguida Va a entrar A este salón Que dice que Unos niños Hicieron una fiesta Pero que este globo Le llama la atención Así que Vamos adelante Con el video I was in here Cleaning up After some students Had thrown a party But um What's been freaking me out Is this one right here Um No matter where I'm at in the classroom Or What I decide to do It just follows me And Do your thing You stupid balloon I got you on camera I got you on camera now So let's just See That right there Um Shit Just Just No 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 It just It just follows me No matter what It just It just follows me No matter what Entonces No solo está el hecho De que el globo Lo está siguiendo Sino que Justo aquí Dice la captura Para que vean Que en la parte de atrás Pasa una sombra Muy rápido No sé ustedes Qué opinen De este caso De este video El globo Si se fijan Tiene como En la parte de abajo Pues peso Para que no se vaya volando Y aún así Pues se va moviendo Y pues enseguida Vemos la sombra Que nada tiene que ver Y considero yo Que para que sea una persona Corriendo Es demasiado Rápido lo que pasa Y además Que no se escuchan pasos Ni absolutamente nada ¿Creen que en este caso Sí tenga que ver Que la escuela Este construida Encima de un cementerio Que este tipo De cosas pasen En México Y les aseguro Que en muchas partes De Latinoamérica Tenemos Estas leyendas De que las escuelas Son construidas En semas de cementerios Y demás Y este tipo de cosas Pasan Pasan muy seguido En las escuelas Pero Ustedes qué opinan Los estoy leyendo En los comentarios Igual si tienen algún video Que me quieran enviar De cosas raras Que ustedes hayan captado O que hayan encontrado En internet Me lo pueden enviar A mi mail Y bueno Ya por último El usuario Que subió Este video Puso su cuenta En privado Desconozco El por qué Esta es la historia De un chico Que actualmente Tiene 27 años Y dice que Se podría considerar A sí mismo Como escéptico En cuestión A todo lo paranormal Y demás Pero Tiene Memorias muy grabadas En su mente De cuando era niño Y experimentó Muchas cosas Que hasta el día de hoy No sabe cómo explicar Y es por esta situación Que no puede ser escéptico Él recuerda Que lo primero Que le ocurrió Fue cuando Él tenía Entre unos 5 6 años Aproximadamente Él tenía su cuarto Para él solo Era hijo único Vivía en casa Con sus Con sus dos papás Entonces Él tenía En su cuarto Un closet Estilo como este Era un cuarto Que era un closet Y en ese closet Él más bien Guardaba todos sus juguetes Su ropa y demás Lo tenía en otro mueble Sus papás Le dejaron ese closet Pues para todos sus juguetes Pero el closet Tenía una estructura rara Porque dice que En el techo Había una puerta Entonces Era como la entrada Hacia un ático Pero ese ático Solamente estaba Encima del closet Es decir Que era un espacio Muy chiquito Espero que sí me esté dando Entender Es decir Que el ático No era como La parte de arriba De toda la casa Sino que nada más Como que De la parte de su cuarto Lo cual era muy raro Y para entrar Al ático Pues había un hilo Colgando Que tú jalabas Y pues ya Como que Abría la puerta Y demás Por lo cual Ese hilo Siempre estaba colgando Porque la puerta Generalmente Siempre estaba cerrada Dice que sus papás Nunca usaron Ese espacio De la casa Y pues evidentemente Él tampoco Porque era muy chico Dice que al ser Hijo único Le estaba acostumbrado A jugar solo Entonces estaba Sentado en el piso De su cuarto Y tenía a la vista El closet Con la puerta abierta Cuando de repente Como que Él estaba En lo suyo Jugando Y algo Un sonido En el closet Como que hizo Que se distrajera Un poco De lo que estaba Haciendo Y volteó Y lo único Que vio Raro Fue que El hilo Este que les digo Que colgaba Para abrir El ático Se estaba Como que Moviendo Ligeramente Él en su Mente de niño Como que No le dio miedo Simplemente fue Como que Ok Que extraño No vio Que más Hacía ruido Porque pues El hilo No creo Que haya hecho De ruido Y aparte Dice que Se estaba Moviendo Como ligeramente Entonces Él ve esto Sigue con lo suyo Y otro ruido Hizo que se Distrajera Vuelve a voltear Porque el sonido Venía del closet Vuelve a voltear Y ve que Este mismo hilo Ahora se está Moviendo Como muy agresivamente Hacia todos lados Aún así Él no fue Como que Le generara miedo Simplemente Pues estaba Confundido De ver Cosa como ¿Por qué Se estaría moviendo? Él sí aplicó El D Pero no le dio Importancia Entonces Por segunda vez Él Observa el hilo Movéndose muy fuerte Y vuelve A lo suyo Sigue jugando Y lo siguiente Que lo distrajo Y esto sí hizo Que saliera Corriendo con sus papás Fue que la puerta Del closet Se cerró De repente Él comenta Que sí tenía Una ventana En su cuarto Porque es relevante Más adelante Pero no la tenía Abierta Porque en el estado Donde vivía Generalmente Hacía mucho frío Por lo cual La calefacción Estaba prendida Etcétera Etcétera Dice que lo único Que pensó Fue Esto no debería De estar pasando Cuando le cuenta A sus papás El por qué Salió corriendo El por qué Se escuchó El golpe De la puerta Porque fue Un portazo Sus papás Sí le creyeron Porque ya de más grande Le contaron Que ellos Cada uno Experimentaba Cosas parecidas En esa casa La siguiente experiencia Que vivió Duró meses Él Como les dije Sí tenía una ventana En su cuarto Pero estaba como que De un extremo Y del otro extremo Estaba su cama Si se acostaba En su cama Veía directamente A esta ventana Y dice que Sí usaba la ventana Como para enfocarse En eso Para quedarse dormido Pero Ya que sus papás Lo acostaban Le apagaban la luz Etcétera Y él se quedaba Viendo la ventana Dice que En un punto Todo el cuarto Estaba como Ya saben En total oscuridad Simplemente como que Entraba una O sea Como que luz De la calle De la ventana Pero De repente Parecía Como un Como les puedo decir Como una niebla Pero era como Luz Color azul Él al principio Pensaba que la luz Venía de afuera Porque les digo Era un niño Entonces él Simplemente como que Pensaba que algo En la calle Pasaba Y que Pues cambiaba la luz Adentro de su cuarto Pero ya después Y pensándolo bien Esa luz Estaba Adentro De su cuarto Y esa luz No estaba ahí Todo el tiempo Porque les digo Cuando sus papás Le apagaban la luz Y demás Eso no estaba Pero en algún momento Hasta él podía ver Cómo se formaba Cómo esa niebla Como con luz Aparecía ahí Se los estoy tratando De explicar Así como él lo dijo Pero hasta él Está diciendo Que es difícil Como ponerlo en palabras A lo que veía Pero que Esta niebla Con luz Que veía Que se formaba Dentro de su cuarto Lo vio Por meses Y no había En su habitación Algún juguete O algo así Que creara esa luz Mucho menos una niebla Porque si él Estaba mencionando Que era una niebla Era porque evidentemente Tenía como ese movimiento Este tipo de cosas Las experimentó Por años Era una tras otra Tras otra Entonces llegamos Al punto En donde él Ya tenía entre unos Trece o catorce años Ya no tenía mente De niño Ahora sí Estaba consciente De lo que estaba pasando En una ocasión Ya era de noche Sus papás ya estaban dormidos Ya toda la casa Estaba apagada O sea Todo estaba oscuro Él se encontraba despierto Porque estaba jugando Gameboy Entonces tenía como que El Gameboy aquí Bien pegado a la cara Con el volumen bajito Y en medio de que Estaba jugando Y demás Y el sonido del Gameboy Etcétera Escuchaba como Como si alguien Estuviera arrastrando Los pies Pero en el techo Lo primero que pensó Fue Un gato Un pájaro Yo que voy a saber Un animal Ha de estar en el techo Y está haciendo Este tipo de ruidos Y dijo Ahorita se va a callar O sea Ahorita se va a ir el animal Y se va a dejar de escuchar esto Él seguía jugando Pero tuvo que parar En un punto Porque se dio cuenta Que Eso que se escuchaba Esos pies arrastrándose Sí estaban en el techo Pero no Arriba Sino que En su cuarto Como si yo escucho Pasos Como en el techo Pero me doy cuenta Que son adentro del cuarto Y no por arriba Pues así era Lo que él estaba escuchando Él pensó como No creo que esto esté pasando No creo que sea el sonido Que yo estoy pensando Entonces Dejó pasar el tiempo Pero pasaban los minutos Pasaban los minutos Y ese sonido Se acercaba Como cada vez A él Él se quedó como Congelado Escuchando como Esos pies Arrastrándose Se iban acercando Como cada vez A su cama Hasta que ya lo tenía Así como que Muy cerca De él Se sentía como Si le estuvieran Susurrando En el oído La voz Que le estaba Susurrando Era de Un hombre No entendió Qué le estaba diciendo Pero se escuchaba Aquí Muy cerca Lo único Que pudo hacer Al momento De escuchar La voz Aquí Fue Ponerse Su almohada Encima de la cara Como para Apretársela En los oídos Y no escuchar Y esto fue Lo que más Lo asustó Porque a pesar De que a esta edad Cuando le pasó Esto Que les digo Tenía entre 13 14 años Si recordaba Lo que le pasó De niño Pero igual Uno puede pensar Como Me lo imaginé O cualquier cosa Pero esta vez No Porque él Ya no tenía Mente de niño Ya estaba consciente De lo que le estaba pasando Y estaba muy consciente De que Una voz de hombre Le estaba hablando Al oído Él cuenta Que unos Cuantos años Después No tantos Se mudaron De casa Se mudaron De estado Y esto No le volvió A pasar Por lo cual Cree que A lo mejor Si había algo Dentro de la casa Pero definitivamente Lo más fuerte Estaba en su cuarto Y cree que está ligado Al hecho de Ese cuartito Ese ático Que tenían Bueno Que él tenía En su cuarto Y también Él cree Que el mismo Ente espíritu El nombre que ustedes Le quieran poner Que estuvo con él Desde que era niño Que le hacía Ese tipo de cosas De moverle el hilito Cerrarle la puerta Y además Fue el mismo Que lo siguió Hasta que Él tenía 13, 14 15 años Ustedes ¿Qué opinan? Los estoy leyendo En los comentarios Igual si les ha pasado Algo parecido Escríbanlo Y si tienen una historia Que enviarme Les voy a poner Aquí mi mail Para que me envíen Su historia Por allá Tú tratando Tú tratando de hacer Tu vida Con tu familia Normal Y resulta Que una noche A media madrugada Tienes que salir Huyendo por todo Lo que ocurre ahí Esto le pasó A esta familia Esto le sucedió A una familia Que era conformada Por Mario Karina Y sus dos Pequeños hijos Realmente es que Estaban muy chiquitos Cuando esto ocurrió Y la casa En cuestión Donde estaban viviendo Estaba en Bahía Blanca Una ciudad De Argentina Llegaron a esta casa Porque esa propiedad Era de la familia De Karina Entonces como ellas Estaban recién Empezando su familia Y demás Decidieron mudarse Ahí por un tiempo Se instalaron Los cuatro en la casa Y ellos decían Que durante el día Todo estaba muy bien O sea realmente Es que no pasaba nada Era una casa normal Pero Cuando comenzaba la noche Era cuando empezaba El infierno Como ellos le llamaban Comentan que Realmente No tardó mucho En que esto Comenzara a pasar Unos cuantos días Para que ellos Se dieran cuenta De que algo malo Ocurría en cuanto Se escondía el sol Pero ¿Qué pasaba? Ellos realmente Es que no saben decir Cómo es que empezó todo O por qué pasaba todo Pero lo primero Que se dieron cuenta Era que en el techo Escuchaban como si Alguien anduviera Corriendo por ahí Los cuatro Escuchaban lo mismo Entonces Lo primero que pensaron Obviamente Fue que era un ladrón Y que se quería meter A robar a la casa Mario Salió al patio Prendió la luz Y no vio Absolutamente a nadie Al día siguiente Bueno, más bien A la noche siguiente Que pasó lo mismo Repitió todo esto Escuchó los pasos Sale a ver No ve a nadie Así Noche tras noche Estos ruidos Conforme iban pasando Las noches Se hacían peor Más fuertes Y durante más tiempo Llegando al punto En que ellos No podían dormir Al principio Solamente eran pasos Pero después Comenzaron a escuchar Como alguien saltaba Corría Volvía a caminar E incluso Un día escucharon Como si Eso que anduviera En el techo Saltara hacia el patio Y después Esos sonidos Que solo se escuchaban Por fuera de la casa Comenzaron a escucharse Dentro Lo primero que optaron Por hacer Fue preguntarle A sus vecinos Si no veían a nadie En su techo Por lo cual Los vecinos le dijeron De que pues No es como Que nos estemos fijando Pero nos vamos a fijar Para ver si no anda Alguien por ahí Efectivamente Unas noches después Ellos todas las noches Escucharon los ruidos Y sus vecinos Les dijeron No hay nadie Que no había nadie Tratando de meterse A su propiedad Ni por el techo Ni por el patio Ni nada Entonces la familia Decidió adoptar A un perro Bueno Pues este perro Ladraba Sin cesar Toda la noche Volteando hacia el techo Porque pues También escuchaba lo mismo Ya teniendo Bien seguro El hecho de que Estos ruidos No eran una persona Les daba tanto pánico Estar ahí Que cuando comenzaban Los ruidos Los cuatro Es decir Karina Mario Y sus dos hijos Se encerraban en un cuarto A esperar que los ruidos Pasaran No dejaban salir A los niños Ni al baño Ya estaban aterrorizados Pero como les dije El periodo de tiempo Cada vez se hacía Más largo Los ruidos Más fuertes Y ahora no nada más Serían en el techo Sino en los pasillos De la misma casa Obviamente La pareja estaba ya Desesperada por esta situación Entonces le comenzaron A platicar a sus amigos Es que pasa esto En mi casa Sus amigos Medios incrédulos Le dijeron No sé por qué No te creo Pero lo que podemos hacer Es ir a pasar unas noches En tu casa Para ver si es cierto A lo cual la pareja Acepta Unos cuantos amigos Fueron a cenar Allá a su casa Y unos se quedaron A dormir Una amiga De Karina Que se quedó Dice que Cuando comenzaron A escucharse los ruidos En el techo En un punto Escuchó como Al lado de su cama Alguien corrió ¿Y qué pasó con esto? Que estos amigos Salieron espantados Huyendo de la casa A medianoche Ya no pudieron quedarse Creyéndoles automáticamente A sus amigos Todavía Como para acabar De convencerse De que algo extraño pasaba Mario Una noche Ya cansado De que su familia No descansara Cuando empezaron A escucharse los ruidos En el techo Él sube corriendo Al techo Y él Viendo que no había nada Que hiciera esos ruidos Karina En la parte de abajo Diciéndole Se siguen escuchando Después Pidieron ayuda A parapsicólogos A videntes A padres A todo mundo Para ver Qué es lo que podían hacer Ellos incluso Ya dormían Con una biblia encima Y pues nada Ayudó Realmente es que No pudieron solucionar Lo que ocurría aquí Lo intentaron Absolutamente todo Esta noche Que les acabo de comentar Que Mario subió Al techo Fue una de las últimas Que pasaron En esa casa Una noche Era aproximadamente A las 2 de la madrugada Cuando todo estaba terrible Y ellos dijeron Ya basta Ya no podemos vivir aquí Tomaron a sus hijos Las cosas Como más importantes Y se fueron Huyeron de esa casa A media madrugada Porque ya no podían Vivir con esto Y realmente es que Jamás se solucionó Ellos abandonaron la casa La casa se quedó sola Y la demolieron O sea Ya Hay muchos casos En donde Sí hay alguna forma Como de Hacer que esto pare Pero ellos agotaron Todos sus recursos Les digo Parapsicólogos Videntes Compadres Con bendiciones Dormir con biblias Leer la biblia Nada funcionó Por lo cual Mejor la casa La demolieron totalmente Y ellos al mudarse Vivieron ya Tranquilos En paz Nada de esto Les volvió a ocurrir Por lo cual Aquí lo malo Sí estaba en la casa ¿Ustedes qué opinan De este caso? Si vivieran así En una casa Que hagas lo que hagas No para Tú ya no puedes descansar Ya no puedes vivir En paz en esa casa ¿También tomaras La decisión Como de destruirla Completamente ¿O no? Leo los comentarios Recientemente Regresé de un viaje Y en ese viaje Fui a Estados Unidos Y visité un lugar Llamado Georgetown Y en ese lugar Tomé un tour Paranormal Entonces el día de hoy Les voy a hablar De esta casa Que ven aquí atrás Esa foto la tomé yo Por eso está un poco borrosa Nos llevaron a varios lugares Pero en definitiva Esta casa captó Mi atención Empezando como por La arquitectura Ustedes pueden ver Cómo está retacada De ventanas En cada centímetro De la casa Si se me preguntan No, no pudimos entrar Porque estas casas Son propiedad privada En Georgetown También fue donde Se grabó Gran parte de la película Del exorcista Estas son las escaleras De esa película Y esa soy yo Subiéndolas Originalmente Esta no era La estructura De la casa Pero el dueño Del que vamos a estar hablando Hoy se llamaba Albert Clemens Era un hombre Muy excéntrico Y él creía Que si continuaba Haciendo reparaciones Y expansiones Dentro de su propia casa Como que ese era El secreto Para la inmortalidad Es decir Que él creía Que mientras más Expandiera su casa Como que más tiempo De vida Iba a tener Le hizo cambios Muy bizarros A su casa Entre ellos Se encontraba Que hacía escaleras Que no llevaban Absolutamente A ningún lado Toda la casa Tiene una variación De trampas Como para que uno Se quede encerrado ahí Y por todo el lugar Hay habitaciones Muy muy pequeñas Que realmente No cabe Absolutamente nada Y no tienen Ningún propósito Dicen que lo máximo Que puede caber ahí Es una silla Él no creía En dormir en camas Entonces se hizo Un ataúd Un féretro Estilo Drácula Y ahí era Donde él dormía Otra cosa es que Algo tenía Personal En contra de la luz Entonces No había luz En toda su casa Ninguna Instalación eléctrica Así como pueden ver O sea Esto fue Pura coincidencia Pero así como Está esto Siempre estaba su casa Porque siempre Le estaba haciendo Alguna renovación Algo nuevo Le estaba construyendo Pero evidentemente Expandir su propiedad Más y más y más No era el secreto De la inmortalidad Entonces llega el día En que él fallece Pero eso no es todo Esta casa Se convirtió En una casa De estudiantes Ya que hay una universidad Cerca de aquí Y pues querían aprovechar Las Tantas habitaciones Que había aquí adentro Y saben por qué No está ocupada En este momento Esta casa Por los estudiantes Porque la luz Nunca funcionó Bien Intentaron hacerle Ya Esto les estoy hablando Que fue ya En épocas más modernas Intentaron hacer Con toda la tecnología Todas las instalaciones Eléctricas Pues nunca Funcionó Bien Los estudiantes Además reportaban A los encargados Sobre ruidos Como si Personas caminaran Pero por la pared O sea Los pasos No eran en el piso Eran por las paredes Hubo ocasiones En los que Por estas Múltiples ventanas Que pueden ver Veían pasar A un señor Ya de edad Caminando Y ni los estudiantes Ni los encargados Reconocían Quién era Y pues no Porque ese señor Ya que dieron Las características Era Albert El antiguo dueño Aquí hay más ventanas Pero acá hay Como otro compartimento Sería como el ático De la casa En ese ático No estaban permitidos Los alumnos Por alguna razón Pues de ahí Se escuchaban también Pasos y golpes Además de una voz De una mujer Al subir a revisar Pues evidentemente No había nada Y después Empezaron a verla También por las ventanas Nunca supieron Quién fue Y ella sí Es como un espíritu Que no es reconocido Porque desconocen Si vivió con Albert O algo por el estilo Pasó algo bien extraño Mientras nos estaban dando Como la explicación De esta casa Si ven estos focos Que están afuera Y aquí está Este poste de luz Que es de Alumbrado público Bueno Mientras la chica Nos estaba contando Sobre esta casa Y que a Albert No le gustaba la luz Y demás Comenzamos a caminar Hacia acá Porque había otra casa Un poco más adelante Y esta luz Empezó como Apagarse Y prenderse Estuvo muy raro No fue de utilería Porque no utilizan Estos recursos públicos Para esto Pero Si estuvo un poco extraño Tú estás viviendo Tu vida normal Estás contento Con tu elección De trabajo Con tu elección De pareja Estás disfrutando A tus hijos Que los adoras Y de repente Una lámpara Que tienes en tu casa Te hace dar cuenta Que todo lo que estás viviendo Es falso Esta es una historia De un chico Que vivió exactamente eso Un día Él conoció A una muchacha Maravillosa Dice que quedó enamorado De ella La primera vez Que la vio Y al principio Ella como que No le hizo caso Tuvo un par de novios Y él estuvo persistente Atrás de ella Hasta que Dos años después Por fin Esta muchacha Le hizo caso Dos años después De que ellos Iniciaron su relación Ellos se casaron Eran súper felices Y casi de inmediato Tuvieron a su primera hija Este chico Tenía un muy buen trabajo Lo que hacía Que su esposa No tuviera la necesidad De trabajar Se quedaba en su casa Cuidando a su maravillosa hija Que adoraban los dos En su casa Todo el tiempo Su hija Había cumplido Recientemente Dos años Cuando su esposa Se volvió a embarazar Y ahora tuvieron Un hijo Este chico Siempre había querido Tener un hijo Por lo cual Este niño Era el niño De sus ojos Era la alegría De su vida Así tal cual Ellos ya tenían Una rutina Donde él Antes de irse a trabajar Entraba a las habitaciones De sus hijos Para saludarlos Darle los buenos días Etcétera Y toda su vida Realmente es que Iba espectacular Le gustaba su trabajo Le gustaba su vida Amaba a su esposa Amaba a sus hijos Todo muy bien Pero Un día de esos Él se encontraba Sentado en su sala Donde ya había estado Millones de veces Y por algo Volteó a ver La lámpara Que tenían ahí En su sala Y se dio cuenta De que La perspectiva De esta lámpara Estaba extraña Estaba como invertida Como si estuviera en 3D O pongan en la descripción Que ustedes quieran Pero simplemente Eso estaba mal El chico dice Que esta lámpara Era cuadrada Era color rojo Con adornos dorados Tenía 4 patas Y tenía la pantalla También cuadrada Pero como se veía Lo dejó paralizado Y viéndola Por mucho tiempo Porque no podía Descifrar Cómo es que Esta lámpara Se veía así Cuando nada más De la casa Se veía así Él simplemente No podía Ver hacia otro lado Porque estaba Totalmente Concentrado En descifrar Por qué Esto se veía así Tanto que se quedó Toda la noche Viendo la lámpara Incluso Al día siguiente Tampoco fue a trabajar Porque no podía Quitarle los ojos De encima A esta lámpara Dejó de comer Dejó de dormir Nada más Se paraba Al baño Pero con el paso De los días Esto ya tampoco Lo hacía Porque ya no estaba Ni tomando agua Ni comiendo Duró exactamente 3 días Viendo la lámpara Cuando se cumplieron Los 3 días Que él ya no iba a trabajar No se movía de ahí No hablaba No hacía absolutamente nada Su esposa Se empezó a preocupar Y trajo a alguien Para que hablara con él Para ver qué era Lo que le estaba pasando Pero él simplemente No reaccionaba Su esposa Ya se estaba Volviendo loca De verlo Por lo cual Tomó a sus dos hijos Y se los llevó A casa de su mamá Esto ocurrió Unos minutos Antes de que Él tuviera Esta como epifanía De darse cuenta Que la lámpara No era real Su casa No era real Su esposa No era real Por lo tanto Sus hijos No eran reales Los últimos 10 años De su vida No eran reales Nada de todo eso Había pasado Al momento Al momento que Él se estaba Dando cuenta De esto La lámpara Empezó Como a cambiar De forma Se hizo más Ancha Y más profunda Entonces Él simplemente Comenzó a ver Todo rojo Empezó a escuchar Voces Gritos Y ruidos Extraños Alrededor de él Y es aquí Donde él Empieza a sentir Dolor Lo primero que dijo Al tener un poco De conciencia Fue que le faltaban Unos dientes Pero ¿Qué le había pasado? Y es que Él Jugando un partido De fútbol Cuando un miembro De otro equipo Lo embistió Y lo dejó inconsciente Y mientras Él estaba inconsciente Tirado en el piso Fue que vivió Todo esto Toda esta vida De mentira Cuando él Recobra la conciencia Se da cuenta Que todavía Seguía tirado Ahí En el partido Estaba rodeado De gente Que no conocía Muchas personas Estaban volviendo Locas alrededor de él Y él estaba Completamente Confundido Llegó la ambulancia Por él Lo llevaron al hospital Le hicieron Todo tipo De estudios Tomografías Y demás Él salió bien De esta situación Médica Pero por tres años Estuvo sumido En una terrible Depresión Por esta situación Porque él Estaba lidiando Con el duelo De la pérdida De su esposa Y de sus dos hijos Y de toda su vida Que adoraba Que aunque No fueron reales Para él Sí que lo fueron Él sí lo estaba Experimentando en su mente Y de gente De eso También estaba lidiando Con el hecho De que esto Nunca ocurrió Nunca existieron Él dice Que lloraba Hasta dormirse Para ver si soñaba Con ellos Lo cual Nunca hizo Pero Que algunas veces Dentro de su casa Logra ver Con su visión Periférica A su hijo Que justo ahorita El niño Ya tendría Cinco años Y también dice Que al haber Experimentado esto Se puso a investigar A ver si a otras personas Les había pasado Algo parecido Y se dio cuenta De que sí No nada más Era él Esta es una historia Que se publicó En Reddit Hace unos cuantos años Pero ha resurgido Recientemente Esta es la famosa Historia De la lámpara De Reddit Dime qué opinas En los comentarios Les voy a contar Una historia Bien bien turbia Que me enviaron Esta historia Es de la chica Que envía la historia Y sobre su mamá Todo empieza Porque sus papás Se divorcian Entonces su mamá Y ella Estaban buscando Una casa para rentar Para irse a vivir Ahí Simplemente iban a vivir La chica Su mamá Y su gato Y ya Total Con el paso del tiempo Encuentran una casa Entonces llaman Era una señora Que la rentaba Y le preguntan Que en cuánto estaba la renta Que si podían ver la casa Acepta Entonces cuando van a ver la casa Era una casa bonita Grande Tenía dos pisos Varios cuartos Y todo bien hasta ahí Entonces Y también estaba barata Entonces ellos dijeron Como Pues es un buen trato Y si la queremos rentar A lo que la señora Dueña de la casa Les dijo Ok Si se las rentó Pero aquí hay una cuestión Aquí antes vivía mi hijo Y dejó unas cosas Aquí en la casa Que no se pudo llevar Y tenemos todas las cosas De mi hijo guardadas En un cuarto En el piso de arriba Nada más Ese cuarto No lo van a poder ocupar Está cerrado con llave No se preocupen Simplemente como que Ese cuarto No lo tomen en cuenta Y listo Si ustedes están de acuerdo Con esto Entonces les rentamos la casa Y como les digo Nada más era su mamá La chica y su gato Entonces dijeron De que pues sí O sea realmente Es que no nos va a hacer falta Ese cuarto Y aceptaron Se mudaron a esta casa Ok Entonces Ella comenta Que el cuarto En cuestión Tenía puerta Que sí tenía como una ventana Ya saben Este tipo Como de decoración Pero estaba tapado Pero estaba tapado Con bolsas negras Es decir Que para nada Se podía ver Lo que había Adentro del cuarto No tenía ni idea De qué era Qué había O sea no les dijeron Nada Simplemente son unas cosas Y ellos dejaron hasta ahí Al lado de este cuarto Había un baño El cual sí estaba abierto Y la chica comenta Que de las veces Que se bañó ahí Que fue al baño ahí Y demás Ese baño Se sentía Extremadamente frío Por lo cual Casi no lo usaban Por lo mismo Porque estaba helado A pesar de que Todo el resto de la casa Estaba como a temperatura normal En esta casa También había un cuarto En el piso de abajo Y con el tiempo Como que ahí se quedaron Las dos dormían ahí Y demás Por lo cual Casi no subían Al piso de arriba Su gato Siempre estaba Con ellas Todo el tiempo Pero de repente Empezaron a notar Que por ejemplo Llegaban a su casa Después de estar fuera Y el gato Siempre venía Del piso de arriba Siempre estaba En el piso de arriba Y empezó a tener Como comportamientos extraños Ya no se les acercaba mucho Como que siempre Quería estar arriba Pero cuando estaban En el piso de arriba Que lo iban a buscar No lo encontraban Me llama mucho la atención Porque dice que El gato Era amoroso Y así Y de repente Empezó a hacer cosas raras Que incluso una vez Veían como se levantaba mucho Como con sus patas Otras cosas Que nunca había hecho Pero se les hacía Chistoso Y hasta ahí Hasta ahí Esto era como que Todo lo extraño No había pasado nada más Pero en una ocasión La chica y su mamá Deciden ir a visitar A su abuelita Por lo cual Pues nadie estaba en casa Y unas primas De la chica Pues van a visitarla Pero pues no sabían Que no había nadie Entonces ellas Estaban tocando la puerta Y dijeron que Alguien Un hombre Dentro de la casa Les contestó Les contestó Que no había nadie Que mejor regresaran Otro día Ellas se asustaron Porque sabían Perfectamente Que nada más Vivía la chica Y su mamá Entonces Como que Salen Le cuentan a sus mamás Entonces Le llaman A la mamá de la chica Y le dicen Oye Hay alguien En tu casa O sea Pues qué hombre Tiene llaves De tu casa No sé Porque ahí hay alguien Les contestó A las primas Que no había nadie La mamá De la chica De la historia Dice Pues es que no O sea Nadie tiene llaves No hay nadie En la casa Nosotros ni siquiera Estamos Entonces Pues quién Van con un tío Para que revise la casa Para ver si alguien Se había metido Y en cuanto entran Se dan cuenta Pues que no O sea Estaban las Las cerraduras puestas No faltaba nada Revisan en el piso De arriba De abajo Y pues no faltaba Absolutamente nada Esa fue una ocasión Extraña Pero pues la dejaron pasar Pues no sé Tal vez le dieron La explicación De que se lo imaginaron Lo escucharon mal O algo por el estilo Pero eran varias niñas Que habían escuchado esta voz Entonces no creo Que todas hayan estado equivocadas Pero en fin Pasan un par de semanas Y llega Un día en el que Era el cumpleaños De la chica Que envía la historia Entonces le habían regalado Un celular Y su mamá le pidió Que fuera por algo Al piso de arriba Entonces Ella sube Está buscando Esto que le pide su mamá Y recuerdan Que les había dicho Que al lado del cuarto Cerrado Con todas las cosas Había un baño Bueno ese baño También ya lo tenían Cerrado Por lo mismo De que siempre estaba Como muy frío Y algo le llama la atención Que hace que voltee Y se da cuenta Que la luz del baño Está prendida Cuando pues no había Nadie más en la casa Y ellas no habían sido Entonces ella Como que Quiso ya saben Como voltear un poco Hacia el cuarto Y ve que del cuarto Ahí afuera del cuarto Está un señor Ahí parado Obviamente todo esto Pasa en segundos Cuando ella se da cuenta De la presencia De un señor Que está ahí Ella intenta Salir corriendo Hacia las escaleras Pero cuando pasa Cerca del señor Como que intenta Agarrarla Y lo que hace Que la chica Se caiga Por las escaleras Su mamá Escucha todo el ruido Entonces sale A ver que estaba pasando Y ve que la chica Viene por las escaleras Que se cayó Y cuando su mamá O sea llega Su mamá con la chica Si le pregunta ¿Qué pasó? O sea ¿Por qué vienes así? Y le dice Es que hay alguien arriba Hay un señor arriba Y la chica se desmaya Cuando ella despierta Y ya como que Está consciente de nuevo Se da cuenta Que ya está su tío Otra vez revisando Su papá también Había ido a revisar Pues a quien había visto Esta chica Igual van a revisar En el piso de arriba Este Llaman a la policía Ya saben todo el show Y no había nadie No había indicios De que les hubieran abierto Alguna ventana Ni nada Y este cuarto Que estaba cerrado Continuaba cerrado Porque tenía candados Y demás Entonces todo estaba puesto O sea no había forma De que alguien saliera De que alguien estuviera Viviendo adentro Ni nada Esta chica Le dice a su mamá ¿Sabes qué mamá? Yo ya no quiero vivir aquí O sea esto que vi De verdad no me lo inventé Porque sí le dijeron Oye como que alucinaste O algo así Y ella les dijo No O sea por algo me caí Porque me asusté Porque me quiso agarrar Entonces Le dice la chica Por favor vámonos A casa de mi abuela Porque ya no quiero estar aquí Y su mamá le dijo Ok sí Nos vamos a ir unos días A casa de tu abuela Y se me hace que nos vamos A cambiar de casa mejor Porque esto está muy raro Y pues se van Unos días a casa de su abuela Pero su mamá le dice ¿Sabes qué? Voy a regresar a la casa Por algo de ropa Porque ya tenían unos días allá Si quieres tú espérame aquí Yo voy sola La chica le dijo ¿Sabes qué mamá? Sí Me quiero quedar aquí Con mi abuela Entonces la mamá Regresa sola a la casa Regresa Y dice que Lo primero que vio Pues fue a su gato Obviamente que ahí estaba Y que lo saludó Y que le dijo Ay mi chiquito precioso Ya nos vamos a ir No sé qué Bla 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 Y le dio la espalda Como al gato Entonces ella estaba Como dando unas cosas Y le dijo ¿Cómo estás? Le estaba diciendo al gato Cuando dice que una voz Le contestó Algo O sea escuchó una voz Que contestó Lo que ella estaba diciendo Y cuando volteé a la mamá A ver Por lo único que estaba Era el gato La mamá Después de ahí Obviamente salió corriendo Y demás Ya no sé si fue por la impresión O qué pasó Porque la mamá Después de ahí Se puso muy mala Este Le dio mucha fiebre O sea como que se enfermó Así muy extraño Cuando estaban como Buscando Por qué su mamá Estaba así en ese estado Porque se puso muy mal No había razón Ningún doctor Le sabía decir Por qué estaba así Tan mal Por lo cual Deciden buscarle Por otro lado Y alguien le dijo A su mamá Sabes que ve con estas personas Que te hagan alguna limpia Saben que te van a ayudar Y cuando van llegando Con estas personas Que le iban a ayudar Que le iban a hacer la limpia Le dijeron Vete de aquí O sea No sabemos qué traes Pero no No puedes entrar aquí Entonces ¿Qué estaba pasando? Al final se enteraron Que esta casa Que esta casa que rentaron Ya tenía mucho tiempo En renta Pero que las personas Alrededor No la querían rentar Porque ya sabían Que algo raro Había ocurrido Ahí O sea como si El hijo hubiera estado Metido en cosas raras Y realmente es que Nunca supieron Qué había en ese cuarto Ellas deciden Entregar la casa Le dicen a la señora Que se la rentó ¿Saben qué? Pues es que nos pasó Esto súper raro Y nosotros ya nos vamos O sea ya no queremos Saber de nada más De esta casa Y la señora les dijo De que Pues si quieren O sea pues sí O sea no dijo Nada más Como si ella también Hubiera sabido ¿Ustedes creen Que realmente Sí tenía que ver Lo que había En ese cuarto A lo que les pasó? Porque no nada más Lo experimentaron Pues su mamá y ella Si no ya ven Que las primas Y demás Entonces ¿Qué opinan? Este es el contexto Completo de mi video Anterior de la casa Embrujada de Magariaga Este es uno de los casos Argentinos Más fuerte En el ámbito De lo paranormal Una noche De febrero De 1993 María Ferreira De 68 años Se presentó A la comisaría Del pueblo Los que estaban En dicha comisaría Decían que María llegó Con la mirada Perdida Y casi Sin aliento Venía Tan alterada Que casi Era imposible Que ella pudiera Relatar Lo que le estaba pasando María Su hija Y su nieto Vivían en esta casa Lo describen Como un hogar Humilde Tenía pocas habitaciones Y no tenían Luz Alumbraban con velas No tenían acceso A la luz eléctrica La estación La estación de policía Y la casa De María Estaban En la misma cuadra Nada más Tenía que pasar Unos cuantos locales Y llegaba Entonces María Quien es ella Vivía con su hija Julia Y Julio Que era su nieto Que solamente Tenía 10 años En ese momento Cuando María Llega a la comisaría Se desmaya Cuando la despiertan Lo que dice Están pasando cosas Adentro De mi casa Los policías Necesitaban Un poco más De contexto Sobre lo que Estaba hablando María Entonces Le siguieron preguntando A ver Qué tipo de cosas Pasan en tu casa Y es aquí Cuando María Les dice Que han estado Pasando cosas Inexplicables En su hogar Desde Vasos Que se caían Solos Velas Que se apagaban Sin corrientes De aire Cubiertos Que salían volando Y que incluso Cajones Se abrían Y se cerraban Solos Y en frente De ellos Esto que les contó No hizo que los policías La fueran a ayudar Sino más bien Se rieron De ella Pero Las cosas raras Seguían pasando En su casa Entonces Solamente Dos días después De que María Había ido a pedir Ayuda con los policías Todo el pueblo Se había enterado De que algo raro Ocurría ahí Y Enterándose Todo el pueblo Obviamente Todos iban a la casa Para ver Si ellos Con sus propios ojos Podían ver Lo que ocurría Allá adentro Ya que se hizo Todo este relajo Y María Que seguía pidiendo ayuda Los policías Se vieron obligados A investigar Qué pasaba Ya no se supo Si fue porque Todas las personas Del pueblo Están hablando de eso O porque María Seguía insistiendo En que fueran a su casa Y Cuando entraron Los policías A casa de María Se dieron cuenta De que No estaba inventando En cuanto ellos Entraron Una panera Salió volando Y le dio En la cabeza A uno de ellos Los demás policías Vieron como Si se estaban moviendo Cosas Sin que nadie Las tocara Entonces Salieron corriendo Simplemente No supieron Qué hacer Y lo único Que hicieron Fue llamar A los de arriba A los que tuvieran Un puesto Más arriba Que ellos Para que resolvieran Ya que ellos No tenían ni idea La prensa La prensa Comenzó A llegar A la casa De María Ya que Con el paso De los días Se hacía Más y más Grande su caso Y este Pequeño Pueblo Se convirtió En el centro De atención De toda Argentina Absolutamente Todas las cadenas De televisión Querían su parte De esta historia María En su hogar Recibió A todos Los de la prensa Y esta prensa Llevaba A parapsicólogos Sacerdotes Y quirománticos Todo esto Para que Limpiaran La casa Y a pesar De que En este caso Dijeron Ok Es una manifestación De poltergeist Así tal cual Hubo otras teorías Donde decían Que más bien El niño Tenía superpoderes Y que Él podía mover Las cosas Y es de donde Sale el siguiente clip Señora ¿Usted qué más Le puede agregar? Porque hay muchos Trascendidos Que por ejemplo Sería él Que es el El más pequeño De la casa A ver si lo puede tomar Nuestro camarógrafo El que tendría Bueno así como Se dice Normalmente Poderes extrasensoriales Que serían Los que hacen Mover las cosas Y demás Le he hecho las culpas A mi nene Pero él es un chico Normal y no puede Hacer una cosa De esta Los medios quisieron Echarle la culpa Al niño Y decir que él Era el que Hacía todo esto Pero pues el niño No podía No hacía esto Los policías Involucrados Temblaban Y salían corriendo No querían Tener nada que ver Con este caso Pero hubo Muchísimas personas Que fueron testigos De que aquí Si pasaba algo raro Y se movían cosas Desde velas Que se prendían O se apagaban solas Los radios Y todo lo que traían Cámaras y demás Funcionaban mal Solamente adentro De la casa Al final Dijeron que se hizo Un ritual Entonces aunque te quieras Asomar Ya no ves nada La familia Ha guardado silencio Hasta el día de hoy No sé ustedes Cómo opinan Pero me suena más A que este caso Tal vez nunca se resolvió Como tal Simplemente la familia Ya estaba harta De la prensa Que dijeron Así como Sí ya Se resolvió Súper fácil ¿Cómo? Pues no sé Así como llegó Así se fue Nunca dijeron Como qué ritual Qué hicieron Nada Simplemente ya Ya se resolvió Ya se pueden ir Pero Ustedes díganme Qué opinan